Vaya, han sido un par de semanas extrañas. Hola gente, por fin regresamos a crear contenido. Pasaron varias cosas interesantes. Primero, mi negocio se estancó. Y no en el sentido de que se haya reservado la comercialización y explotación del producto como una atribución exclusiva del estado, sino en el sentido de que... Después, prescindieron de mis servicios en la revista Derecho Global, una revista que pertenece a la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Yo estaba como ayudante en un programa que lleva por título Círculo de Análisis sobre Derecho y Justicia y mi participación, aunque breve, me dejó mucho material de derecho para desarrollar en el canal gracias a los temas y los expertos que se presentaban en el programa. Así que pensé que con todo este tiempo libre, por fin era hora de ponerme a hacer animaciones y el gusto duró poco, porque mi computadora murió. Tampoco es que me sorprendiera. Esa máquina era toda una reliquia que había estado en la familia más o menos desde 2008. Me parece recordar que tenía Windows Vista cuando la compramos y luego se lo cambiamos a Windows 7 y así se quedó. Así es amigos, en pleno 2021 y el abogamer usaba una computadora de 2008 con Windows 7. Pero bueno, una parte de mí quería repararla, pero mi sentido común básicamente me dijo no seas cabrón, ya cómprate una nueva y deja a ese equipo descansar en paz. Así que un par de días después, compré una nueva computadora, que es la que estoy usando para este video, pero antes de poder estrenarla me enfermé. Y yo estaba así de... Pero ya estoy mejor, así que es hora de ir aprovechando las posibilidades que me da la capacidad de este nuevo equipo, me descargué un emulador de PSP y como aún tenía guardados los datos de mis partidas de mi viejo PSP, ahora estoy como niño con juguete nuevo. Oh, la nostalgia de volver a jugar esos juegos que por años solo vivían en mi recuerdo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. ¡Suscríbete al canal! Así que está decidido, habrá gameplays de juegos de PCP, y además de unos de Pokémon, pero de la versión japonesa. Pero si lo que se están preguntando es, ¿vas a seguir subiendo videos de derecho? La respuesta es, sí, pero... Lo que pasa es que la bibliografía que estoy usando para los videos de Sociología Jurídica consta de 5 libros. Sociología Jurídica de Pedro R. David. Sociología General y Jurídica de Juan Abelardo Hernández Franco y José Antonio Lozano X. Sociología del Derecho de Felipe Fusito. Sociología Jurídica de Cecilia Lozano. Y Sociología Jurídica de Jean Carbonier. Como se darán cuenta, no es una tarea tan sencilla poder explicar a estos autores con referencias a los Simpsons. Por eso me llevará un tiempo poder lograrlo. Sin más que agregar por el momento, me despido. ¿Es dentro del señor que llamarán Guillermo? ¿Va? ¿Ah? ¿Puba, pluggedo butterflyman? ¡Eres hermos! ¡Eres hermos! ¡Wow, dude! ¡Oh, yo 속o! ¡You风! ¿What happened? ¡No, no! ¡YaAH! ¡Sos no tienes! ¡Que te he de pasado! ¡Obedrà �ulay! ¡Suscríbete al canal!